Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo que me quemaba Me vi en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era mía quien amaba Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida Todo me parece como un sueño Todavía, pero sé que al fin podré olvidar un día Hoy me siento triste Pero pronto cantaré Y prometo no acordarme nunca Por el amor de una mujer He dado todo cuanto fui lo más hermoso de mi vida Lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí Un día, pero sí Y prometo no acordarme nunca Y prometo no acordarme nunca Y se reía Y se reía Rompí en pedazos un cristal S直íd lite irá No 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 Gracias por ver el video.